La paz nunca fue una opción. La tarde del 10 de junio, la correísta Ana Herrera presentó dos solicitudes de juicio político contra dos consejeros de participación ciudadana, Juan Esteban Guarderas y Joana Verde Soto. ¡Ay, ¿qué está sucediendo? Y quiero una explicación no gay! A Guarderas lo acusa de cuatro cosas. Por hacer uso indebido de recursos públicos, por hacer pública una denuncia ciudadana, por presunta falsificación de firma en la denuncia que presentó contra la vicepresidenta Verónica Abad y por presunto tráfico de influencias. A Verde Soto, en cambio, la señala por la reunión que mantuvo con Daniel Frías Toral, ex postulante a defensor público que renunció, y por una denuncia respecto al pago de un canon de arrendamiento por parte de uno de sus asesores. Pero la lista sigue. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, ante la inasistencia por cuarta ocasión de los ministros Mónica Palencia, Sade Fritschi, Niels Olsen y Giancarlo Lofredo, para que expliquen lo sucedido con el proyecto Ecolón, abrieron la posibilidad para que cualquier miembro del Pleno presente una solicitud de juicio político en su contra. De los cuatro Banana Boys, únicamente Palencia justificó su ausencia debido a que estaba cumpliendo las funciones del bloque de seguridad en Manavi. Pero la cosa sigue. Los asambleístas de Construye, Juan Carlos Camacho y Jorge Peña Fiel, también presentaron su propia solicitud de juicio político contra el juez electoral Ángel Torres, que canceló al movimiento al que pertenecen. Dios mío, a este paso van a saturar a la pobre Asamblea Nacional con tantos juicios políticos en cola. ¿Ustedes qué dicen? Dejen lo que piensen aquí en los comentarios, yo los estaré leyendo. Soy Álvaro Espinosa y esto es La Defensa.